bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer el cóctel deja tus besos ya veréis espectacular suscribiros que luego me olvido decirlo y libros barman y red lo mejor barman in red los mejores libros de coctelería ya está ya no digo más mira voy a usar un un melón congelado vale si no lo usáis congelado una taza grande más o menos mirar los tacos que he hecho de aquí si no lo usáis congelado usar hielo picado vale si lo usáis natural echáis un poquito de hielo picado y ya está si está congelado no hace falta ya no se hace el melón de congelado porque esto es agua prácticamente o sea que esto no tiene no tiene nada agüita nada más agüita venga pues eso por ahí nos vamos con un licor de melón que nos lleva media onzita de licor de melón 15 mililitros un licorcito de melón nos vamos con un jugo de lima que nos lleva una onzita de jugo de lima una onza jugo de lima 30 mililitros por ahí un jarabe de azúcar que nos lleva de jarabe de azúcar media onza que son 15 mililitros de jarabe de azúcar ya sabéis es agua y azúcar muy facilito luego un tequila blanco nos lleva 11 y media que son 45 mililitros de tequila blanco en el vaso de la batidora y ahora le vamos a dar fijaros con que sencillitos que ingredientes más fáciles barman in red o limpio muy facilito que vamos a hacerle un batido agarramos una copa huracán venga por ahí bueno la copa que os dé la gana y vale vamos a uff vamos a ayudarnos un poquito porque si no esto esperamos que me coloque bien ahí lo veis ahí venga vamos a darle un poquito vamos a ayudar cuando salen estos frozen hay que ayudar un poquito venga ahí hay que encauzarlos por el buen camino no espectacular eh espectacular bueno 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 veis así es como tiene que quedar tipo frozen heladito heladito Pues yo creo que ahí ya Ya no le voy a dar más meleitos Lo voy a dejar ahí, que os parece Muy buena pinta, eh Vengo Pues eso, por ahí Vamos a ponerle un poquito de hierbabuena Un pelín de hierbabuena por ahí Que le va a dar un toquecito ahí muy bueno Vamos a ponerle un Pitillo, bombilla, sorbedor, pajita Como lo llamáis vosotros Por ahí, mirad Y le voy a poner dos golosinas de melón Que le van a quedar ahí Muy ricamente Pues ahí lo tenéis El cóctel Deja tus besos Espectacular Espero que os guste, que lo disfrutéis Y lo más importante, ser felices Chao